Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Diputadas, diputados y pueblo de México. Morena sí reconoce el esfuerzo realizado por el Gobierno Federal en la implementación de la política de ingresos ante la crisis económica en el mundo. Crisis que no sólo es de nuestro país. Lo que requiere de una estructura tributaria que facilite el restablecimiento de la economía a la vez que no utilice mayor carga fiscal o endeudamiento público que desajuste las finanzas. Endeudamiento público que porque era costumbre era la única solución. Aún estamos pagando sus deudas. Siguiendo esta misma política, la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 no incorpora nuevos impuestos y la recaudación está guiada por un impulso en el esfuerzo recaudatorio. Recaudando equitativamente, señores, no aumentando tasas de impuestos como en su famoso error de diciembre. Además, se implementan facilidades administrativas y mejoras en la normatividad orientada a optimizar los ingresos que se pueden alcanzar. Sin embargo, es importante destacar que en la Ley de Ingresos se le otorgue la facultad a la Secretaría de Hacienda para establecer, modificar o suspender durante 2022 la tasa aplicable al derecho de la utilidad compartida que paga Pemex al Fondo Mexicano del Petróleo, siendo este el principal gravamen grabado por la empresa. Con este cambio, ¿qué se busca? Por un lado, fortalecer las finanzas de la empresa y por otro, disminuir la dependencia de los ingresos petroleros por parte del Gobierno mexicano al reducir la carga fiscal de Pemex. De esta manera, para 2022 se propone bajar la tasa del 50 al 40%, lo que implica una reducción de 14 puntos porcentuales en la tasa aplicable al derecho que aportan a los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo. En el Grupo Parlamentario de Morena sí apoyaremos este dictamen porque apoyar a Pemex es apoyar a los y las mexicanas. Vamos a reducir la carga fiscal de Pemex, una empresa que ha sido saqueada durante décadas. Que quede claro, la modificación de su régimen fiscal sigue siendo una prioridad hasta el día de hoy, pues su carga tributaria ha sido una limitante para su crecimiento y la rentabilidad de sus proyectos. Concluya, diputada, por favor. Concluyo, presidenta. Pemex es de nuestro país y el futuro de millones de mexicanos. Es cuanto, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!